SABORCITO 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 Para el viejón león de Meso Rangel ¡A toda la gente que apoya al Rincón Guasteco! Y este es lo nuevo, emperador, hidalguense Para todos los chiquitines Y eso me gusta ¡Vamos bailando bonito! ¡Y para todo el estado de Hidalgo! ¡Y ahí le vamos de nuevo! ¡Trio Pedermal Hidalguense! Y con esto nos vamos hasta Hidalgo, Puebla, Veracruz Y San Luis y saludando a toda la raza de Querétaro ¡Húyale! ¡Y puro MNB Records! ¡Y puro MNB Records! ¡Y puro MNB Records! Y también saludando a toda mi gente bonita de Veracruz Saludando al Pantachichilco y especialmente a Pueblo Nuevo ¡Ánimo, familia Sánchez! Saludando al Pantachichilco y especialmente a Pueblo Nuevo ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! Saludando al Pantachichilco y especialmente a Pueblo Nuevo ¡Ánimo, compadre! Saludando al Pantachichilco y especialmente a Pueblo Nuevo Con mucho cariño, saludando a toda mi gente bonita de todas las Mastecas ¡Vámonos, compadre! Con mucho cariño y estimación para la familia León En especial para mi compa Homero Y toda su familia, compadre ¡Saludos! Vente morenita, bailemos, estao, tao Este nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos, estao, tao Este nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, estao, tao Bien apretado Estao, tao De medio lado, estao, tao, 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 tao Estao, tao, bien apretado Estao, tao De medio lado, estao, tao Acurrucao Estao, tao, 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 tao Para la familia Reyes La Cruz, Xocotitla Para mi gran amigo Tomás ¡Saludos! Vente morenita, bailemos el tau tau Este nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos el tau tau Este nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, el tau tau Bien apretado, el tau tau De medio lado, el tau 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 El tau tau, bien apretado, el tau tau De medio lado, el tau tau Acurrucao, el tau 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 Y para la familia León, claro que sí Por supuesto compadre Gracias por su gran apoyo ¡Para ahora! Vente morenita, bailemos el tau 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 Este nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos el tau tau Este nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, el tau tau Bien apretado, el tau 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 De medio lado, el tau 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 Estau tau tau tau, bien apretado Estau tau tau, de medio lado, el tau 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 Acurrucao, em tau 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 Música Ayer por la tarde cortaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Ayer por la tarde cortaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Bueno tan poquito pero allá hay Jesús Con lo que tenía no me alcanzaba Bueno tan poquito pero allá hay Jesús Con lo que tenía no me alcanzaba Que no me alcanza que no hay que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza que no hay que no Con lo poquito que gano yo Ayer por la tarde ya invité a mi amor A mirar un cine pero de tercera Ayer por la tarde ya invité a mi amor A mirar un cine pero de tercera Como no teníamos para entrar los dos Ella entró solita y yo me quedé afuera Como no teníamos para entrar los dos Ella entró solita y yo me quedé afuera Que no me alcanza que no hay que no hay que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza que no hay que no Con lo poquito que gano yo Música A unos amigos yo invité a chupar Una tequilita les invitaba A unos amigos yo invité a chupar Una tequilita les invitaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Que no me alcanza que no hay que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Con lo poquito que gano yo Con lo poquito que gano yo Brícale pa' arriba y brícale otra vez Brícale pa' arriba, brícale otra vez Brícale pa' arriba, brícale otra vez Un paso pa' delante, un paso para atrás Un paso pa' delante y un paso para atrás De las inolvidables, compadre Fui a visitar a papá Le dije papito yo vengo a pedirte Que controlesa mamá Que de un tiempo acá se ha vuelto metiche Cuando voy llegando a casa Y encuentro a la fiera bien enfurecida Esa es la que es mi mujer Se puso a platicar con su querida suera Fíjate mi hijita El lolo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambió por ti Fíjate mi hijita Que cuando estaba chiquito Parecía muñequito Que exhiben en la boutique Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Eso, eso Buen sabor, compadre Que suene ese violín Que suene, ese violincito Que suene bonito Que suene ese violín Que suene, ese violincito Que suene bonito Tócalo con pa' más fuerte Para que lo escuche mi amorcito Tócalo con pa' más fuerte Para que lo escuche mi amorcito Que suene ese violín 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 Que suene bonito Para que bailen contentos, papá La cumbia del violincito Para que bailen contentos La cumbia del violincito Que suene ese violín Que suene ese violín Que suene ese violín Que suene ese violín Que suenecen eso Que suene oblende Que suene ese violín Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el consentido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el consentido de las muchachas Es el trao que yo traigo aquí, y es el trao que me gusta a mí Por eso no se preocupen que todo paga Roberto Ruiz Porque compadre, seguimos esa noche con más música Aún es con algo de cucha, compadito, y si suena Se me dice compadre, suelta la vieja ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te puedo olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca te puedo olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca te puedo olvidar Si metí sobre tu playa, nunca te puedo olvidar ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Nos vamos con otro temita Del señorón Rigo Tobar Que dice y suena Se me dice Música Saludos a la estafa, a los monroyos de la sierra Cuando hoy se veía en el mundo de los sanos Me enamoré de una belleza y una sirena Fuera del bar, sin vacilar, sin mano Y nos casamos en la playa de Caleta Solo más de nueve meses, sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece, se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de calzado Con la cara del pelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de calzado Con la cara del pelito, pero cola de pescado Los monroyos de la sierra Música Música Ay quedó compadito, mi matamor es querido Y el sirenito compadre Saludos a los monroyos de la sierra Música 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 Música